No sé cómo empezar, dígame, no sé. Hola, me dicen B2 ya, tengo 28 años y este es mi segundo hogar. Yo en Casa Británica me encargo de ser asesor de servicio. Trabajar en el taller es, puede decir que una aventura diaria. Casa Británica en mi vida ha significado mucho. Yo lo que hace que estoy acá, he tenido un cambio muy grande. Y afortunadamente ya tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia. Acá he podido conseguir muchas cosas que yo sé que en otra parte hubiera sido muy difícil. Porque en muchas ocasiones no es solo el cliente y ya, formamos una amistad con los clientes. Que no se sienta que llegó un taller más, sino que se sienta como de la familia. Si me fuera a pensionar, yo creo que me daría tristeza, porque saldría de mi segundo hogar. No son los años que llevamos, es la experiencia que tenemos. Mi casa, tu casa, Casa Británica.